Bueno, fijaros que he contado una cosa, ya son las una de la noche, y bueno, he llegado del curro, he bañado, me iba a acostar, pero digo, antes de dormirme siempre me gusta sentir mi teléfono sin funda, y sí que es verdad que estoy con el 13 Pro Max, con el dispositivo que estoy grabando, bueno, tengo aquí mi cuarto, mi ordenador que estaba sin batería, lo he puesto a cargar hace unas horas, horas y media por ahí, tengo aquí mis cajones, con diferentes, bueno, múltiples cosas, fundas, de todo, y tengo este cajón que estoy guardando, el S23 Ultra, que lo había vendido, lo había reiniciado de fábrica y hay todo, pero ¿qué pasa? que me he dicho, y yo estaba vendido en 650, me costó 500 pavos, y digo, venga, pues directamente cojo y lo vendo, pero de fin me he dicho, ha vendido todos los dispositivos, ahora mismo está solamente con el 13 Pro Max, que a ti Apple sí te gusta, pero Samsung, con su nueva actualización de inteligencia artificial, debe de disfrutarlo más, fijaros con sus protectores, que está nuevo, está para venderlo, pero digo, y yo, no sé, hasta en la avaricia, disfruto más de las cosas, como has hecho siempre, pero lo que tengo más ganas de disfrutar es de el S10 Plus, estoy enamoradísimo, no tengo fundas de él, estoy esperando, he comprado algunas fundas de Aliepre, ya fijaros, es que he reiniciado de fábrica lo que es el dispositivo, lo había cargado al 100%, para cuando lo vaya a vender, ¿no? le voy a quitar hasta el protector que viene de origen, o sea, está impoluto, en todos los aspectos, pero me he dicho, fijaros, mi S10 Plus, os voy a enseñar, voy a intentar transmitiros lo que siento, cuando vengo al cuarto, lo tengo, supuestamente lo tengo que venderlo en 220, pero fijaros, pero fijaros, cómo es deshacerme de estas ollas, fijaros qué bonito es, qué construcción tiene, es que es impresionante, los plásticos también están, es que están nuevos, buenísimo, los plásticos, 512 gigas, que va súper bien el dispositivo, buena batería, aun siendo de Aliexpress, yo creo que es original, pero bueno, alguno me decía que no, que no es original, porque no sé cuánto, pero ha quedado perfecto pegado, soy un máquina, lo he dejado todo increíble, está así la más mínima marca, y fijaros lo que, yo cuando enciendo, lo tengo ya configurado con mis personalizaciones, ¿no?, en el S10 Plus de toda la vida, fijaros qué curva, pero fijaros cuando llego aquí a casa, fijaros qué bonito, cuando recibes al dispositivo, mirad, qué guapo, es que es espectacular, fijaros, la vibración que tiene, cuando lo arranco, a ver si se ve un poquito mejor, fijaros, mi fondo animado, lo bonito que es, el tamaño que tiene, la sensación de calidad máxima que me otorga este dispositivo, es precioso, es una auténtica maravilla, lo tengo todo súper configurado, y con el tamaño que tiene y demás, prefiero venir y disfrutar de este S10 Plus, de verdad estoy deseando que me llegue la funda, alto chaco, del S23 Ultra, que es la bomba, que tiene una cámara increíble, pero fijaros cómo es el móvil, fijaros, fijaros cómo es las notificaciones, el wall always en pantalla que tengo aquí puesto el enlacerar, a ver si se enciende, estará programado, pero es increíble, fijaros la animación de fondo de pantalla que he puesto, es una vacilada, y fijaros que tengo hasta el bumper metálico, que se lo puse, lo que pasa es que la batería no me va muy bien, o sea, la batería, perdón, la cobertura, ya es muy tarde ya, la cobertura no me va tan bien, fijaros cómo se ilumina, las notificaciones, guapísimo, fijaros, el wall always en pantalla sin el lateral, sensor de hueá súper rápido, va, que te cagas, he desactivado lo que son las animaciones, en este momento, me acabo de bañar, fijaros, automático, y el bumper metálico que sí, visteis el vídeo, le puse el bumper y quedaba espectacular, pero lo que es la cobertura, pues no funciona muy bien, ¿no? y es la pena que yo trabajando, pues directamente no puedo disfrutar de este bumper metálico, porque estoy siempre barrio para abajo y no estoy en un sitio específico, ¿no? en una oficina o en cualquier sitio que trabajes, tienes wifi, te da igual si tienes un poco menos de cobertura, ¿no? pero yo tengo que estar 100% con esa cobertura, y fijaros cómo es el bicho, ¿eh? cómo va todo, ¿eh? miren lo que es el sonido, se acaba de arrancar, le acabo de encender hacia nada, ¿no? tienen lo que son más de 60 aplicaciones instaladas, este se está actualizando, venga, hombre, no me dejes por mentiroso ahora, se está actualizando seguramente, le he configurado lo que es la wallet, fijaros, vamos a ver si está ya, qué raro, pero bueno, vamos a eliminar, vamos a ver, vamos a evitarla todo, cerramos, qué raro, eso es lo que tiene, a lo mejor, siempre estar con móviles antiguos así, ¿no? que se rayen un poco, pero tenemos un almacenamiento en el dispositivo de 512 gigas, vamos a correr la caché, vale, vamos a entrar, bueno, no me lo permite, ya veréis más adelante cómo, cómo lo pongo, lo reiniciaré seguramente, pero tienen miles de opciones, de todo tipo, en cuanto a personalización, que hacen que me encante el móvil, vean los temas, y los fondos, que a mí me encanta todo este detalle, ¿no? y cómo suena el bicho, y cómo se juega, es que, imagina por el tamaño, es impresionante, y lo bien que va, aunque se haya rayado lo que es la aplicación de Google Play, es impresionante cómo va el bicho, gráficos súper altos, al máximo, ahora lo voy a poner para que flipéis, pero es increíble, voy a abrir un momento, lo que es el slot de la tarjeta, porque podríamos ampliar también, fijaos la dureza, ¡sí, boom! doble tarjeta SIM, una tarjeta SIM y otra de ampliación, fijaos cómo va el sonido que tiene, el brillo que tiene, aunque sé si es un móvil antiguo, pero, fijaos qué brillo, ¡boom! es increíble, pero fijaos con el brillo, cómo se ve, mira, ¡boom! porque son los, me encanta, el desbloqueo facial, no sé si ya lo que son los gráficos, pero la verdad que me encanta, me encanta respecto a un móvil, como puede ser el S23 Ultra, es súper grande, ¿no? en cuanto a tamaño, estoy deseando que me lleguen lo que son las fundas, de este CD Plus, para disfrutar plenamente de él, fijaros, ya de 3.5, y su sonido, y las calidades que te transmite el dispositivo, es increíble, confirmar, fijar el sonido, Google Play sigue sin funcionar, qué raro, mirad cómo suena el bicho, fijaos los gráficos, que te he configurado, gráficos altos y máximos, es que es flipante, es flipante, los cuadros por segundo, y los gráficos están al máximo, va increíble, este tiene éxilos, fijaros cómo se mueve, cómo se ve, cómo se siente, todas las pegatinas y todo, yo me acuesto ahora en la cama, y me pongo a toquetearlo, así gustosamente, en la oscuridad de la noche, y la verdad que, es la calidad, viendo el TikTok, YouTube, y me relajo así, con esa turba que tiene, boom, me queda increíble, 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 no se ve ahí, en absoluto, eh, a mí me gusta jugar así, espero que os fijéis, cómo es, cómo es el bicho, y bueno, ya está, no me rayo más, era solamente, enseñaros ese detalle, cómo va todo, cómo suena, más increíble, más increíble, gran angular, un por dos, ya enseñaré la fotografía y vídeos que hago con él, pero la verdad que me encanta el dispositivo, me encanta, fíjate, 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 va todo súper bien, me hubiera gustado que tuviera Google Discover en lateral, y no puedo modificarlo, estaba mirando para poder modificarlo, y no podría, pero es que va increíble, fíjate, fíjate YouTube, tenemos solamente 60 Hz en el dispositivo, pero me encanta, se acaba de arrancar, vean cómo va, cómo carga, bueno, espero que os haya gustado, que me dices un buen like, que os suscribas al canal, y ya nos veremos en otro vídeo, un saludo, bueno, perdón, perdón, mira, ya entra ya directamente, menos mal, se había rayado, vamos a ver, actualizar todo, ver detalles, todo súper rápido, vamos a ver, acerca del teléfono, lee, 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 aumentado lo que son las opciones de desarrollo, y lo que son las animaciones, se las he reducido, por eso a lo mejor también puede tardar un poquillo más, a la hora de actualizarse, pero fijaros, que estamos, con la última versión, que ha recibido, en cuanto a actualización, el 1 de marzo de 2023, bueno, ya sé que sí, que estamos, bueno, que estamos,